Ese es un corte punk Ese es un corte punk White punk son dope Ese grupo es bueno Uri hace una canción como esa de White punk son dope Esa si me gusta, no me gustan las lentas White punk son dope Pero tu puedes hacerme una canción rápida Luis Yo te puedo hacer lo que tu quieras papá Mira, mira, mira Mira lo que puse que he re hecho Lo puse ahorita no, pero bueno Mira, mira que bonito me quedo Mira, mira que he re hecho Esto lo esta viendo todo el mundo en internet En tamaño grande Y ya ven, lo me han mandado Dado fotos y mira lo que dice aquí Mira